Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la redacción desde donde le agradecemos la preferencia que nos brinda a través de www.yucatán.com.mx y las ediciones impresa y para iPad de Diario de Yucatán Sean bienvenidos también al nuevo programa de Megamedia Televisión donde les presentaré el trabajo de Central 9, nuestra unidad de investigación periodística En febrero de 2011 se aprobó la reglamentación de la ley de tránsito y vialidad del estado de Yucatán Un año y ocho meses después de que entró en vigor esta reglamentación muchos ciudadanos no conocen en qué consiste y quienes lo saben no lo practican A continuación el trabajo que preparó nuestro compañero Luis Alpuche y Uriel Zapata El pasado 21 de febrero de 2011 se publicó el decreto que da vida al nuevo reglamento de la ley de tránsito y vialidad del estado de Yucatán Un año y ocho meses después de su entrada en vigor muchos ciudadanos aún no lo conocen y otros conociéndolo no lo respetan René Flores Ayora, especialista en ingeniería de tránsito explica cuáles son algunas de las infracciones más comunes que cometen los automovilistas El casi el 98% de las infracciones o de las multas de tránsito son ocasionadas por el exceso de velocidad Muchas veces hay avenidas en donde se debe de ir a 60 kilómetros y se va uno a 70 o hasta 80 kilómetros por hora El desconocimiento al reglamento no es exclusivo de los conductores También los peatones lo infringen en forma frecuente y con ello ponen en riesgo sus vidas Al respecto, el comandante Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida, explica El peatón tampoco sabe andar a veces en la calle, en la banqueta Realmente el reglamento dice que las calles se deben de cruzar en las esquinas o en lugares señalados para eso Pero la gente piensa que, el peatón piensa que al subirse el plazo peatonal Ya no pasa nada, ya es casi casi inmune Sin fijarse si viene algo, te cruzan mucho a media esquina Desgraciadamente la gente busca lo más cómodo Si yo voy a la tienda que está aquí enfrente, pues bueno, cruzo aquí enfrente Y uno de los peligros, y aquí hemos tenido algunos accidentes así Cuando empiezan a cruzar entre los carros, cuando los carros están detenidos en un semáforo Empiezan a cruzar entre los carros La cultura del respeto a señalamientos todavía es baja Estadísticas de la Secretaría de Salud señalan que en las calles de Mérida Ocurren un promedio de 5.000 accidentes de tránsito al año Cifra que representa el 91% del total en el Estado Sin contar los que no se registran por llegar los involucrados a arreglos amistosos A través de programas como Escuela Segura y Educación El Grupo Escudo y el programa Maneja Joven Maneja Responsable Tienen como fin concientizar sobre los buenos hábitos al conducir Y los peligros de hacerlo a velocidades inmoderadas o bajo el efecto del alcohol A pesar de las acciones emprendidas para crear conciencia y cultura vial entre la ciudadanía El número de accidentes por incumplimiento de la Ley de Tránsito y Vialidad en Yucatán es elevado El interés de la Secretaría no es estar levantando multas, es estar multando a la ciudadanía Es hacer conciencia sobre esto para evitar, prevenir y evitar los accidentes más que nada Este es el objetivo principal de nuestro reglamento de tránsito En la pasada reunión de empresarios yucatecos con el comandante Luis Felipe Zaidén Por su ratificación como Secretario de Seguridad Pública Le pidieron, entre otras cosas, vigilancia y la aplicación del reglamento a la Ley de Tránsito y Vialidad José Manuel López Campos, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio Lo resumió con una frase Lo que ya es ley, hay que ver que se cumpla ¿Cuáles creen que sean las inflexiones más comunes que cometemos los yucatecos a la Ley de Tránsito y Vialidad? Nos gustaría conocer sus opiniones, las podemos recibir con mucho gusto en la siguiente dirección Comentarios arroba yucatán.com.mx O en las cuentas de Twitter y Facebook de Diario de Yucatán También le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Me despido invitándole a sintonizarnos en la siguiente semana Y a mantenerse informado a través de yucatán.com.mx Y en las ediciones impresa y para iPad de Diario de Yucatán Hasta la próxima